Había un maestro que nos decía, estudien, estudien para que sean alguien en la vida, no vayan a acabar como siendo un taxista. Y uno pues decía, pues un taxista es muy discriminado, ¿no? Ahora que lo soy, ahora puedo ver a ese maestro a los ojos y decirle, estabas equivocado. El ser taxista es un trabajo tan hermoso. Mujeres inspirando mujeres. Hola, mi nombre es Sofía González García. Soy taxista. Estuve en varios trabajos. Estuve de recamarista, estuve de cocinera, estuve de administradora, de niñera. Y al final, pues agarré este trabajo y creo que es lo mío, la manejada. A mí me encanta manejar. Al principio me dio miedo, pero pues en la vida hay que entrarle a todo. Pues ahora sí que son retos que se pone uno como mujer y pues siempre para adelante. Es difícil, pero no es imposible. Tuve muchos problemas. Yo fui la primera mujer. Cuando entré, fui chetadora. Cuando entré al gremio de los taxis, fui la primera mujer. Sí, me encontré con muchos hombres que me discriminaron. Me trataban muy mal. Pero yo me aferré porque somos seres humanos y somos iguales. Entonces dije, ¿por qué no? Porque si él maneja, yo no. Hay hombres que te acosan. Gracias a Dios me dan el respeto de todos mis compañeros. Y aquí sigo todavía. Somos iguales. Podemos hacer lo mismo que los hombres. Hay de todo, ¿no? Hay mujeres albañiles, arquitectas, doctoras, carpinteras, mecánicas. Me siento bendecida. Hace un año me robaron mi carro. Y al año la gobernadora viene y me entrega el carro. Nunca tengan miedo porque en esta vida se hay que aventarse a todo. Y sí es difícil, pero no es imposible. Todo les va a salir bien. Me siento muy contenta porque sé que puedo ayudar. Y que mi historia puede hacer que una mujer salga adelante. Me gusta manejar. Eso me encanta. Mi reto es manejar un trailer. Y algún día, primeramente Dios, lo voy a hacer. Mujeres inspirando mujeres. Día Internacional de la Mujer. Radio y Televisión de Guerrero.